A su padre es lo que buscaba, era el mejor de lo que me tocaba. Cristian Nodal sorprendió en redes sociales tras postear nuevas fotos de su contundente cambio de imagen a través de su cuenta oficial de Instagram. Recordemos que el cantante del género regional mexicano reveló que ama los tatuajes, sin embargo buscaría quitarse los que tienen su rostro para que su hija lo conociera tal cual es. Pero a raíz de esta decisión, Nodal no solo decidió cambiar la imagen de su rostro, sino también su forma de vida, teniendo un radical cambio. Así fue como lo vimos en estas fotos de sus conciertos en California y Texas, donde dejó al descubierto su nuevo look. Como era natural, usuarios en redes sociales quedaron boquiabiertos, aplaudiendo las ganas que le echó Nodal para bajar de peso. Y es que como muchos sabrán, Nodal siempre bebe y fuma en sus presentaciones, pero con esta nueva mentalidad ha dejado un poco de lado sus vicios para enfocarse en su imagen y estos son los resultados. No obstante, los aplausos del público fueron dirigidos más a Kasu que a Nodal, atribuyéndole este logro a la madre de su hija y muy pronto a su esposa, ya que desde que Nodal es novio de la Argentina, mejoró en todo aspecto. Qué buena mano tiene la Kasu, qué guapo. Ya tiene cara de niño lindo otra vez, Kasu te asienta. El glow up de Christian Nodal, lo lindo que se puso. Nodal le hizo re bien nuestra jefa. Yo nomás vengo a poner que se ve guapo Nodal. Kasu, gracias por rejuvenecerlo. Un hijo te cambia la vida, te cambia el semblante, te cambia todo. Esa bebé será su vida de él. ¿Ahora se imaginan a Nodal sin tatuajes? Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Gabriel Soto reacciona al romance de Geraldine Bazán con Giovanni Medina. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.